Moda para fiesta en Simplemente Corrientes. Con una colección que destella elegancia y distinción en cada uno de sus diseños, Sol y Luna abre su catálogo de fiesta con este vestido bien al cuerpo, de largo por arriba de la rodilla en textura de tul con spandex color nude, totalmente bordado en variedad de lentejuelas tornasoladas plateadas que se disipan en la pechera insinuando transparencias. Los accesorios ostentan piedras aurora boreal, strass y cristal de piedra. En los pies, estiletos de plataforma interna con escarcha. En imágenes, un vestido de gasa plisada tornasolada en tonalidad esmeralda de reminiscencias helénicas. Los bordados de lentejuelitas, mostacillas y piedras facetadas en distintos matices de verdes, ubicados estratégicamente, le imprimen un touch de elegancia sin igual a este diseño que exhibe la espalda descubierta. Los accesorios de moda muy delicados asoman en color agua marina. Vemos nuevamente a Verónica Breguens, a quien agradecemos, luciendo un vestido de línea romántica confeccionado en gasa blanca que se enmarca con bordados artesanales de cristales, piedras, lentejuelitas y mostacillas doradas, distribuidos en el bustier con pinzas, los breteles, destacándose finalmente el trabajo de la espalda. Accesorios al tono de piedras y perlas, y en los pies estiletos de encaje, perlitas y pasamanería. En la pasada final, un diseño soñado que amalgama jersey y microtool con bordados en tonalidad plata que le imprimen un excelente efecto visual. Es un diseño strapless con bustier corseteado, con tajo profundo en el frente y bordados en forma de ramilletes que se lucen en primer plano. Accesorios discretos de piedras y cristales y estiletos clásicos de doble plataforma. El peinado es gentileza del staff de Divas, agradeciéndole naturalmente, y le contamos que durante junio se reciben todas las tarjetas en seis pagos sin interés, y las usuarias de Naranja se benefician además con 15% de descuento.